Música Máqueros muy buenas tardes, bienvenidos a otro screencast de hashtag yo soy Mac y el día de hoy les traigo el open box de una Mac mini que es uno de los dispositivos de escritorio de Apple tal vez el menos popular, poca gente sabe que existe y la verdad es que lo encuentra uno poco en los establecimientos o comercios distribuidores autorizados de Apple uno lo puede ver en su página oficial y la Mac mini podría ser la versión, la forma más económica de hacernos de un dispositivo Apple de escritorio algo importante en recalcar en este dispositivo es que solo nos ofrece lo que es el CPU es decir, el cerebro del equipo y todos los periféricos pues tendríamos que conectarlos o comprarlos por separado ya sea la pantalla, teclado, mouse, etc. ¿Qué puedo decir de este equipo? Bueno, actualmente yo tengo un equipo de este tipo es por medio del cual yo trabajo todos los días es con el que hacemos los tutoriales para este canal y es el equipo que ustedes ven en pantalla en cada uno de nuestros screencasts es el primer equipo que tengo de Apple por lo cual no puedo comparar sus prestaciones contra una iMac por ejemplo pero bueno, la verdad es que no estoy decepcionado me ha dado todo lo que podría yo esperar de un equipo Apple de escritorio bien, sin más preámbulos ¿qué les parece si procedemos a abrirlo? vamos a buscar por aquí cuál será el lugar idóneo para no maltratar mucho la caja vamos a ver por acá una de las cosas que llama mucho la atención de este dispositivo es su tamaño tan compacto como pueden ustedes apreciar es muy pequeño y también es bastante delgado digo, comparando a este dispositivo con su contraparte de las PCs que son estos gabinetes enormes y estorbosos y bueno, dentro de la caja únicamente vamos a ver lo que es su cable para conexión a la red eléctrica y no trae absolutamente nada más aquí vemos sus manuales sus manuales de operación y las ya muy típicas y esperadas calcomanías que nos vienen junto con el producto y bien, pues prácticamente aquí tenemos ya desempacado el Mac Mini está fabricado en un aluminio color gris bastante elegante y en uno de sus laterales tenemos pues sus ranuras de conexión el botón de power lo tenemos en este extremo bueno, a mi derecha lo pueden ver ahora después tenemos la conexión a corriente tenemos el cable de red tenemos un cable USB para el monitor tenemos los conectores firewall y ranuras USB así como la ranura para tarjetas de video junto con lo que son las ranuras de micrófono y para audífonos algo muy importante a resaltar en este equipo como ustedes pueden ver es que su forma de conectarse a una pantalla es exclusivamente por medio de cable HDMI por lo que si nosotros tenemos una pantalla normal con entrada de VGA vamos a tener que comprar un conector que nos convierta la señal de VGA a HDMI en algún momento yo probé con algunos dispositivos genéricos y no me funcionaron pero que muy probablemente únicamente funcione con la conexión propia de la marca de Apple bueno, este fue Mac Mini vamos a aprovechar que tenemos este dispositivo para mostrarles en un siguiente tutorial como es una configuración inicial de un equipo de este tipo bien, espero que les haya gustado y nos estamos viendo en próximos video tutoriales saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!